En la portada de Contigo Puebla.mx, la nota de mi compañera Mariana Bautista. Hoy, 2 de marzo del 2023, a unos cuantos días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Puebla se convirtió en el primer estado a nivel nacional en aprobar la Ley Monzón y la Ley Ácida. Con 37 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó la llamada Ley Ácida, tipificada como tentativa de feminicidio a los ataques con alguna sustancia corrosiva, por lo que desde hoy todo aquel que arremeta de esta manera en contra de mujeres en Puebla será castigado hasta con 40 años de prisión. Además, deberá pagar una multa de 34 mil a 69 mil pesos. Durante la aprobación de la Ley Ácida, estuvo presente Marielena Ríos, además de Esmeralda Millán, esta joven poblana que sufrió también un ataque con ácido, pero Marielena Ríos, esta saxofonista oaxaqueña, también activista y sobreviviente de violencia ácida allá en Oaxaca, recordó la importancia de considerar estos ataques como tentativa de feminicidio. También lamentó que posterior a ello es complicado que accedan a la reparación del daño de forma integral. A Marielena la atacó su expareja, un político oaxaqueño. En el caso de la Ley Monzón, se aprobaron una serie de reformas para poder suspender la patria protestada a los padres acusados por el presunto delito de feminicidio en contra de la madre. Esta ley está inspirada en la abogada Cecilia Monzón Pérez, también activista, defensora de los derechos de las mujeres, quien fuera asesinada en San Pedro Cholula por órdenes de su expareja sentimental, el político poblano Javier N., quien fuera candidato del PRI al gobierno de Puebla en el año 2010. Debido a los intentos de Javier N. por quedarse con el hijo de Cecilia Monzón, que ahora es protegido por la familia Monzón Pérez, especialmente por la hermana de Cecilia, Elena, a partir de esta intención y especialmente del activismo de la familia Monzón y de la disposición de las diputadas locales, es que se logró retirar la patria protestada a los feminicidas. Día a día hay mujeres y niñas que son víctimas de violencia de género en nuestro estado. Una de las formas más brutales de esta violencia es la violencia ácida o por sustancias químicas, que no sólo causa daño físico, sino también emocional y psicológico a las víctimas. La violencia ácida es un acto atroz que, más allá de destruir la apariencia física de una mujer, tiene como objetivo destruir su vida y la de sus seres queridos. Las marcas no sólo son físicas, sino también psicológicas, pues dejan un estigma en la mente de la víctima que sabe que su vida no volverá a ser la misma después del ataque. En la 61ª legislatura del estado estamos haciendo historia al hacer que Puebla sea el primer estado del país en tipificar esta violencia como tentativa de feminicidio. Y de esta forma mandar un mensaje a todo aquel que piense dañar a una mujer de esta forma despiadada. Les decía que me siento muy conmovida, hemos batallado mucho para que puedan salir temas de importancia y temas que de verdad la ciudadanía nos pida. Y hoy, sin duda, es un tema de ellos. Estoy muy contenta, muy orgullosa. Me gustaría que no nos uniera el tema de la violencia contra las mujeres. Me gustaría que en otro momento estuviéramos aquí aprobando leyes para una vida mejor para las mujeres. No aprobando leyes después de que ya sucedieron ataques contra las mujeres. Que no sean leyes para parar el sufrimiento que tenemos las mujeres. Sin duda alguna, leyes que propicien una mejor calidad de vida para las mujeres y todos los sectores sociales del país, de Puebla, pero especialmente aquellos vulnerables. Además de la saxofonista Marielena Ríos, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Néstor Camarillo, dio la bienvenida a Carmen Sánchez y a Esmeralda Millán, ambas sobrevivientes de violencia asia. Quisiera darle la bienvenida a la presidenta de la Fundación, Carmen Sánchez, a Carmen Sánchez, a Gemena Canseco, a Lelce Moreno, a Yasmín Tecosab, a Saren y a Esmeralda Millán. Y al mismo tiempo quiero darle la bienvenida a Valeria García Gauna, a Cintia Ramírez Rodríguez, a Edurma Ochoa Ledesma, a Estefanía Meraz Morales, y a María de Jesús Casas Hernández, a Cristian Misael Palma, a María Ríos Ortiz, a Érica Díaz, a Andrea Lezama Bonilla, a Luz Arredondo y a Érica Rodríguez Vázquez. Un fuerte aplauso para ellos. Bienvenidas a este Congreso del Estado. A mujeres excepcionales, a mujeres que están aquí presentes, a mujeres sobrevivientes de ataques con ácido. A Carmen Sánchez, a la presidenta de la Fundación Carmen Sánchez. Gracias. Bienvenida, Carmen, al Congreso del Estado. Quiero saludar también de manera especial a Leslie Moreno Muñoz, que también es sobreviviente. Gracias, Leslie, también por estar aquí. Bienvenida. Y también de manera muy especial a una poblana ejemplar, paisana nuestra, una gran mujer ejemplo de lucha y de esfuerzo, a Esmeralda Millán. Gracias, Esmeralda, también por estar aquí. Muchas gracias, Esmeralda. Y también de manera especial y cariñosa a otra mujer ejemplar, que es Malena Ríos. Un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. A pesar de la bienvenida y del hecho histórico, es un hecho histórico, realmente puebla este primer Estado en condenar, en tipificar como tentativa de feminicidio la violencia ácida, los ataques con ácidos y sustancias corrosivas, a pesar del hecho histórico. Pues una vez que fue aprobada esta ley por el Pleno del Congreso, Marielena Ríos, intentó hablar. Sin embargo, por normatividad, la callaron. Treinta y siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Aprobado en todos sus términos el dictamen, cómete de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Puebla y del Código Penal del Estado Libre Soberano de Puebla. Agradecemos con mucho respeto su testimonio. No se puede en este recinto. Le pido por favor que podamos continuar. Le pedimos un fuerte aplauso para ti. Con mucho respeto. Permítanos cumplir el proceso legislativo y con mucho gusto. Le pido por el señal que el protagonismo político y los siguientes se han tenido desde sus sentidos. Vamos a continuar con esta sesión. Muchas gracias. Quiero desde aquí ofrecerle una disculpa a la compañera Malena Ríos, a quien le pido y le ofrezco una disculpa. Simplemente a todos, a Carmen Sánchez también. Le digo que el artículo noveno del reglamento dice que las personas que nos acompañen en galerías del Congreso deberán guardar respetuoso silencio y compostura. Sin duda hay que respetar el reglamento, hay que respetar la normatividad, especialmente en el poder legislativo donde se hacen las leyes. Si ellos las hacen y no las respetan, lo entendemos. Pero era un acto sin duda alguna histórico, importante y tal vez se pudo haber planeado una participación de algunas de las de las sobrevivientes de violencia ácida. Por su parte, Carmen Sánchez, quien es presidenta de la Fundación del Mismo Nombre, dedicada a prevenir los ataques con ácido en contra de mujeres, pidió que la Fiscalía de Puebla acelere la justicia para Esmeralda Villán, esta mujer sobreviviente y también víctima de un ataque con ácido en 2018, frente a sus hijos y sus padres en su casa de misiones de San Francisco. Hola, Esmeralda no tiene justicia y pues también hoy queremos aprovechar que están los medios de justificación aquí para pedirle al Fiscal General del Estado de Puebla que se siga sumando a esta causa. Hace un par de semanas tuvimos una reunión con él en el que se comprometió a apoyar el caso de Esmeralda. Lleva 14 audiencias consecutivas canceladas. Entonces, para Esmeralda buscamos verdad, justicia y una reparación integral al daño que le hicieron. ¿Lo tocó? 14 audiencias canceladas. Una vez terminada la sesión, Marielena Ríos también habló a la prensa y advirtió que un ataque con ácido solamente se entiende cuando se sobrevive a las quemaduras. Pues es que la política pública la hacemos también desde afuera y si nosotras no lo mencionábamos, no lo denunciamos, por supuesto que las personas que nos representan, no las legisladoras, pues no van a tener. Y también me decían algunas veces, es que la legisladora no entiende, claro que nadie va a entender nada que es un conácido o algo específico porque para entenderla te necesitan quemar. Y es lo que no queremos, que sigan quemando a las mujeres. Sí, me parece muy agradecido a la licitada Aurora porque ha sido siempre emitido por los legisladores de que se tienen que sentar a platicar con las víctimas y tienen que hacer los foros en las mesas de análisis, de estudio. Y bueno, la licitada me escuchó, muchas gracias por hacer estas mesas de diálogo. Y yo estoy muy agradecida porque nos oyen, oyen nuestro plan de la policía, pero muy pocas personas se atreven a escucharnos y creo que acá nos marca una gran diferencia. Poca gente, muy poca gente se atreve a escucharlos y eso marca la gran diferencia, fue lo que dijo Elena Ríos. En la misma sesión de este jueves, la diputada Mónica Silva defendió que las reformas aprobadas para retirar la patria potestad a los feminicidas lleve el nombre de Cecilia Monzón Pérez, a pesar de la controversia de la semana pasada cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política aseguraba que ninguna ley lleva nombre. Para las diputadas y muchos diputados del Congreso del Estado de Puebla, hay que ponerles nombre para que recordemos su situación. El trabajo que estamos haciendo aquí es derivado de la realidad social y esa realidad tiene nombres y apellidos. Reconocerlos es el primer paso para visibilizar, no solo aquí entre nosotros, sino allá afuera, en la sociedad, en toda nuestra entidad, que lo que ha pasado no se va a permitir que pase nunca más. La muerte de Cecilia Monzón nos marcó a muchas personas, no solo en Puebla, sino en todo el país e incluso a nivel internacional. El reclamo está latente y hoy la ley Monzón representa mucho para la memoria de las víctimas de feminicidio, pero sobre todo para sus familias y para sus hijas e hijos. La ley Monzón quedará en la historia para velar por el interés superior del menor. Al suspender la patria potestad de los hijos en común del agresor con la víctima, desde el momento del auto de vinculación a proceso por delito de feminicidio o su tentativa, y en caso de que éste sea condenado, la pérdida definitiva de la misma. Estas reformas tienen como pilar que ninguna infancia y ninguna adolescencia sea robada. Ceci, cuando presenté esta iniciativa dije que iba por ti y por todas las víctimas de feminicidio. ¿Cómo me gustaría no llamar a estas reformas con tu nombre y encontrarte aquí y a todas esas mujeres que les han arrebatado la vida cruelmente, luchando por todas las mujeres y por todas las infancias? Gracias. Agradezco infinitamente a la familia la confianza depositada para trabajar, siempre con respeto en esta ley. Robada la ley que retira la patria potestad a los feminicidas. En tanto, Elena Monzón, hermana de Cecilia, respondió lo siguiente en Twitter. Desde Barcelona, España, la también abogada, acompañó un mensaje con esta imagen. La ley Monzón y, por supuesto, allá detrás, la Iglesia de la Virgen de los Remedios. Es oficial y esto es solo el comienzo, dice Elena Monzón. Todas las infancias de México merecen las mismas garantías y que su interés superior prevalezca en casos de feminicidio perpetrado por el padre. Gracias al Congreso de Puebla por asumir el reto. Y esto fue lo que escribió la abogada Elena Monzón, quien está peleando, quien está buscando, junto con su familia, tener la tutela completa del hijo de Cecilia Monzón, del hijo que Cecilia Monzón procreó con Javier López Javier N., expolítico poblano, quien fuera candidato del PRI al gobierno del Estado en 2010. Y miren qué similitudes con el caso de Elena Ríos, porque también Elena Ríos, su agresor, es un político oaxaqueño, exdiputado local, también por el PRI. El partido es lo de menos, porque al final de cuentas el machismo y la violencia machista están en todos los sectores de la población, en todos los partidos, en todas las clases sociales, en todos los niveles socioeconómicos, lamentablemente. Y lo que hoy decidieron en el Congreso, creo que también abre la puerta y es un reto también para las y los legisladores, para que, como decía la diputada Mónica Rodríguez, para que se hagan leyes que prevengan la muerte de las personas, en todos los sectores de la sociedad. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.